Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo una faja. Las fajas son un poquito complicadas al comprarlas por internet porque usualmente salen grandes. Esto es algo que no se puede medir y a veces dicen extra large o dicen small y le quedan grandísimas. Y la solución de esto es algo que lo tenemos que hacer muchas veces sin medir porque es algo que al tener tanta goma como dije anteriormente pues se le hace difícil a usted marcar o medir qué cantidad le van a quitar. En este caso a ella le quedó bastante grande. Bien, cuando es bastante grande así, pues hay varias formas de cogerle. En el caso de esta, ustedes verán cómo yo lo voy a hacer, cómo yo lo hago usualmente. Esta es la costura de atrás, la costura de la espalda. En esta costura de atrás lo marcamos. Arriba no es bueno cogerle. En esta parte de arriba no es bueno cogerle a menos que le quede también grande. Como esta le quede tan grande, le voy a quitar un poquito para llevarle esa costura completa. Pero no es bueno cogerle casi nunca de acá porque después le hace, le es muy incómodo por acá por el área de los brazos y eso. Pero en este caso, como esta está tan grande, pues yo le voy a quitar un poquito y aquí, en el área de la cintura, le voy a hacer una curva. Fíjense ahí. Le voy a hacer una curva. Como algunas dos pulgadas le voy a llevar. Recuérdense que eso es en dos. O sea que si ustedes cogen dos pulgadas acá, ustedes en realidad le están llevando cuatro pulgadas porque esto está en dos. Bien, entonces vamos a coser. Ya le marcamos esto, que es lo primero que ustedes tienen. Siempre terminen la costura donde está esta acá, que es la costura de las pompis acá. Si bajan de ahí, pues le puede quedar un poco apretado. Usualmente al hacerse el tummy tuck o cogerse de acá la lipo o algo, pues en la cintura es que le queda bien pequeñita, pero el bacinete siempre se queda un poquito más ancho. O no pueden cogerle muy abajo porque entonces le va a quedar apretado. Bien, entonces vamos a cogerle primero acá. Ahorita ustedes van a ver, más tardito ustedes van a ver, este, de dónde más le vamos a coger. Porque esto no es suficiente. Por lo grande que está. Pero tampoco podemos cogerle. Bien, una vez que le hacemos la primera costura, pues procedemos a hacerle una segunda costura. Siempre es bueno ponerle doble costura a esto y jalar un poquito la tela porque esto tiene muchísima goma. Una vez que ya entonces le tiran doble costura, pues proceden a cortar toda esa tela dejándole como un cuarto, la mitad de medio centímetro, la mitad, como un cuarto de de una pulgada. Bien pegadito, lo más pegadito. No tienen que dejar tanta tela porque esa tela, pues en verdad molesta. Ahí ahora si ustedes quieren y si la tienen, le pasan una fileteadora, una máquina de filetear. En este caso yo no se la voy a pasar porque esto no suelta nada. Entonces, una vez que ya está hecho esto, pues vienen a este lado. Esa costura la van a tirar para uno de los lados, cualquiera de los lados y le van a tirar un pisa costura encima, bien pegadito. Recuerden de siempre ir jalando un poquito la tela. Si quieren un hilo de goma, pues se lo ponen. Si no, le pueden usar el hilo regular, pero siempre que sea un poquito grueso el hilo y que ustedes también van jalando la tela cuando van cosiendo para que después no rompan. Bien, fíjense que ahí es que termina la costura que ya estaba haciendo. Le volvemos para atrás porque a esto hay que tirarle tres o cuatro costuras porque eso hace mucha fuerza. Ahí está la segunda. Vamos a hacerle tres costuras. Y así queda bien parecida a la costura que ellas traen de fábrica. Y no va a tener tela tampoco que no le va a molestar. Bien, como es tanto que se le cogió o que se le va a coger a la faja, ya le cogimos a ese lado bien. Pero, ¿qué sucede? Todavía está grande porque, como les digo, ella lo que más es medium y esta es la large. Pero no podemos cogerle esa cantidad tan grande de un solo lado porque se va a ver mal la faja. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, ella me dice que a ella le interesa que ahí en la pancita que de la pancita ella quiere que le coja de ahí y lo que vamos a hacer es que en vez de cogerle también de la costura de aquí del lado que podrían cogerle, esa es otra opción, cogerle en esas dos costuras también, pues le voy a coger mejor aquí adelante dos pinzas les voy a hacer aquí en el área de la pancita aquí para que le apriete bien, le ajuste bien vamos a marcarla ahí y vamos a hacer más o menos una ahí y de este lado en el que suba igual también comenzando ahí hasta el mismo en el mismo medio y que baje también la misma cantidad bien, una vez que lo marcamos debía haberlo marcado de este lado pero lo importante es que ustedes tengan una guía bien, fíjense, ahí está la marca y le vamos a hacer dos pinzas marcarla de este lado también yo diría como de una pulgada le vamos a coger recuérdense que está en dos pero le voy a coger un poquito más de lo que marqué porque es que ya le queda bastante grande y estas dos pinzas le van a hacer mucha fuerza ahí en el área de la pancita del estómago y eso va a hacer que ella la sienta bien apretada vamos a tirarle doble costura jalando un poquito la tela y después que le tiramos esa doble costura de ese lado pues vamos al lado de afuera y le vamos a tirar un prepunte le tiramos un prepunte para fortalecer esa costura en el caso de esta pinzita no le voy a quitar la tela para tener un poquito de por si acaso si le queda demasiado apretada pues podemos tenemos la opción de desbaratarle esta pinza por eso le voy a hacer esta pinza porque le cogí bastante en la parte de atrás y no quiero pero si le hacen un prepunte para que esa tela pues quede agarrada y no moleste no moleste tanto bien ahí le tiré doble costura a esa pinza me falta la de este lado siempre tienen que cuando hacen dos pinzas así cogerle de ambos lados para que no se le tuerza si le hacen si la cogen solamente de un lado pues se tuerce la costura de atrás y se le va como para un lado cuando usted la tiene puesta se siente como que se le va de un lado ahí comienza y termina por aquí ahí está la marca para que queden las dos iguales un poquito más abajo de la costura esta que esa es más o menos el área de la pancita un poquito más abajo de la cintura le tiramos doble costura y como en aquel lado también el prepunte este prepunte es bien importante porque cuando le hace fuerza pues esto previene de que rompa o que se desbarate la costura que le hemos tirado tengo otros videos de faja hay varias formas de hacerla no es solamente esta forma hay varias formas pueden muchas veces podemos quitar esta parte y hacerlo de ahí otras veces le podemos coger de esta costura del lado pero siempre cogiéndole ambos lados la primera vez que le cojo siempre me gusta cogerle a esta de atrás a la de atrás porque como esto después que usted se lo botona aquí adelante o si tiene si pues esto es como si fuera un tubo cogiéndole esta parte de atrás pues no va a haber el problema de que se le pueda torcer y va a quedarle siempre derecha su faja y no la va a sentir incómoda bien y como ustedes pueden ver le cogimos bastante del medio acá y también le hicimos una pinzita acá por el área de la pancita para que le apriete bien y ahí ella la va a sentir y estoy seguro que va a ser ahora si la ponemos aquí del lado derecho pues se va a ver bastante pequeña en lo que es esa área de la cintura ya de por si ustedes pueden ver que estrecha está aquí bien pegadito aquí en toda esta área de la de la pancita también ahí estas pinzas van a hacer un buen trabajo y ella lo va a sentir bien pegadito bien mis amigos si les gustó este video no olviden suscribirse debajo si no lo han hecho compartirlo con las amistades que les gusta la costura y nada nos vemos en un próximo video gracias